...preparados todavía para lanzar preguntas a lo mejor. Cuando estáis hablando de individualizar el contenido, ¿a qué os referís exactamente? Porque esto también llevamos mucho tiempo oyéndolo hablar, pero parece que ahora se están dando ya pasas en firme hacia realmente lanzar campañas que permitan segmentar de una forma muy específica a los consumidores. Exactamente. A ver cómo te respondo, sin hacer spoiler de la presentación, sin que me mate el técnico que está a la hora por ahí y que está preparándolo por Tati. Lo que os vamos a contar hoy es precisamente eso, ¿no? Como nosotros hasta ahora hemos estado hablando de personalización, un poco en línea con la pregunta que nos estaban haciendo, es vamos a dirigir, hasta ahora se ha trabajado con un sistema de cookies, vamos a dirigir la comunicación a la persona que conocemos de manera anónima siempre por su navegación, por los gustos que tiene, por su perfil sociodemográfico. Nosotros lo que os enseñamos hoy es, oye, el mercado sigue trabajando en ese modelo de cookies, pero cada uno de nosotros tiene alrededor de 5 o 6 cookies por usuario y con todo el tema del Internet de las cosas pasaremos a tener 10 o 12 cookies por cada uno de los usuarios. Si seguimos trabajando así, y el mercado hasta ahora nos está llevando a eso porque no había tecnologías que nos resolviera el tema del que nos digáis, si seguimos trabajando así, bueno, pues el desperdicio de inversión publicitaria en un mismo usuario pues se va a seguir multiplicando. Nosotros lo que os queríamos enseñar hoy es cómo hemos pasado de esa personalización a la indemnización con una tecnología que nos ha permitido identificar al usuario independientemente del device o del dispositivo por el que navegue. Entonces vamos a ser capaces de saber que tú, de manera anónima, no sabemos qué eres clara, pero bueno, sabemos tu perfil, sabemos tus características sociodemográficas, dónde vives, qué intereses tienes, vamos a saber que tu tableta, tu móvil o tu desktop pertenecen a la misma persona. Eso nos va a permitir hacer comunicación muy afinada a tus intereses y estar pensando en el cross device, incluso hacer un storytelling según estés en tu trabajo, que probablemente estarás en un modo menos relajado, que entrarás un momentito a consultar las noticias o lo que sea, pero en seguida continuarás trabajando y en tu casa cuando ya serás tranquilo y a lo mejor quieres contratar las vacaciones de Semana Santa, te lanzaremos otro tipo de mensaje. Yo quería preguntaros, porque vosotros estáis todo el día transformando clientes, transformando cosas. Cuando vais a ver a los clientes, que estáis todo el día en contacto con los clientes, ¿qué son los problemas más habituales hoy? ¿Qué retos tienen las marcas? Estamos viendo todo el día categorías distintas, ¿qué retos hay? ¿Dónde estamos en este momento? Estamos diciendo que ya hay un continuo, que todo es digital, pero ¿se percibe así? ¿Es que estamos tomando conciencia aquí ahora? Tomamos conciencia porque los clientes, las agencias, tomamos conciencia porque lo vivimos en el día a día. Cada vez más tenemos que desarrollar campañas que lleguen a esos consumidores que no encontramos de la forma habitual, de la forma que veníamos encontrando hasta ahora. Los clientes tienen clarísimo que digital es un medio de comunicación fundamental. Lo que no tenemos tan claro, clientes, agencias y en eso estamos trabajando, es en poner el valor que cada uno de esos puntos de contacto tiene. Cómo tenemos que estar presentes en cada uno de esos canales, cómo el cliente, el consumidor, lo está valorando y cómo nosotros podemos demostrar la eficacia de cada uno de esos puntos de contacto. Creo que el gran reto que tenemos es ese. Y existen problemas que vamos solucionando uno a uno. Uno es este tema de los device que nos permitían ver, generar esas personalizaciones de las que hablábamos. Cómo pensamos en qué red social tenemos que estar según es nuestro target y según es nuestro producto. Optimizamos los sites de nuestros clientes con los TSAB y con todas estas herramientas para que la experiencia sea lo más personalizada posible. Pero seguimos no viendo que Clara es la misma persona cuando entra en el site, cuando visita la aplicación en el móvil o cuando ve el vídeo en digital. Ese es el verdadero problema con el que se encuentran los clientes, que buscando entender qué contribuye, cómo contribuye cada uno de esos puntos de contacto, no nos encontramos, no trabajamos sobre el individuo. Hablamos mucho de consumer-centric y en realidad no tenemos esa visión integrada del individuo. Eso es uno de los principales problemas que hemos querido solucionar con M.I.D. y con lo que os preguntábamos. Creo que ya podemos ver el fractal. Es una cosa súper interesante. Muchas gracias. No sé si me escucháis. Estaba Natalia contándoos cómo esos anuncios, esa publicidad, provocado por ese momento cada vez más cercano del momento de comunicación y de compra, empiezan a integrar esos formatos que en el que el consumidor puede dar ese salto que muchos de ellos nos están demandando. Ese fractal está compuesto de miles de puntos de contacto, de miles de journeys de ese consumidor y lo que no podemos hacer es que la comunicación sea un corte, que pueda ver ese anuncio en social media y tenga que ir a hacer otra acción fuera de ese entorno. Digital, decíamos, esto ha retado la forma en la que entendemos los conceptos más básicos de nuestro día a día. Deberíamos saber lo que es un medio, lo que es un touch point, lo que es un plan de medios, pero Digital lo que ha hecho ha sido transformar todos esos conceptos. Y en este caso concreto, bueno, pues una aplicación de Sephora en la que a través de Digital está dando a probar el producto. Cómo Digital ha cambiado la forma en la que estas empresas o estas marcas dedicadas a la cosmética, a la belleza, generan ese trial de producto. Y aquí cualquier mujer puede hacer la prueba del maquillaje antes de comprarlo. Me parece bárbaro como, pensando en Coca-Cola, si algún anunciante servirá Coca-Cola a través del móvil, será Coca-Cola en algún momento. O servirá el líquido a través del móvil, será Coca-Cola en algún momento. Pero aquí lo que hace es dar a conocer su fábrica, dar a conocer su casa, dar a conocer, provocar una experiencia de marca mucho más inversiva a través de esa realidad virtual pudiendo entrar en una de sus embotelladoras. ¿Cómo Digital permite esa conexión con el consumidor, ese trial? Seguimos hablando un poco de eso que es una transacción, que es un medio, y nos llegamos a plantear incluso hasta que es una tienda. Todos hemos estado hablando últimamente de Amazon gran, gigante de e-commerce, pasando del online al offline y abriendo tiendas físicas o supermercados físicos que son muy diferentes a lo que venimos conociendo hasta ahora. El consumidor en estos nuevos supermercados de Amazon accederá, hará su compra, cogerá sus productos, los meterá en una bolsa, saldrá por la puerta sin tener que pasar por una caja o sin tener que sacar la tarjeta de crédito. El concepto del supermercado hoy en día y cómo estos grandes actores del e-commerce van a pasar al offline o cómo los supermercados que conocemos tradicionalmente van a hacer su desembarco o están haciendo un desembarco en online, bueno, es algo que cada una de las marcas está analizando y cada una viene con una propuesta diferente y seguro que nos siguen sorprendiendo. Lo que hoy queríamos traeros que no es tan conocido pero que existe ya, esto es una tienda de una librería real de algunas ciudades de Estados Unidos, es, bueno, pues esta tienda de Amazon. Aquí sí lo que veis es una tienda, si la queréis llamar así, en la que los libros que están destacados son aquellos en los que en Amazon.com tienen casi cinco estrellas de red, que es el máximo que se puede dar en esta plataforma. Al final son tiendas que tienen Wi-Fi gratis, a ellos les da igual la manera en la que vayas a adquirir sus productos. El usuario va a estar tranquilamente en estas tiendas, puede llevarse el libro físicamente a su casa, puede conectarse a la Wi-Fi, entrar en Amazon y comprarlo online o incluso podría descargarlo en e-book a su Kindle. A ellos ya no les importa mucho como todo el tema del showroom y tal, que tanto preocupa, a ellos no les importa porque tienen esto que no sabemos muy bien cómo definir y que a veces preguntamos esto, ¿qué es? ¿Es una tienda de verdad? ¿Es un medio? ¿Es out of home? Por recapitular entonces un poco este comienzo así abrupto, nos encontramos con un consumidor que sigue teniendo las mismas necesidades, los mecanismos han cambiado porque digital ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con las marcas, esa publicidad cada vez es menos disrupturista, es más continuo ese punto de contacto y de compra y nos encontramos con dificultad para entender lo que es un medio o lo que es una tienda, en ese punto muchos de vosotros podéis estar pensando así fenomenal, Antón, Adolfo y Natalia, me he equivocado yo mismo con mi propio nombre, Adolfo y Natalia, es porque como nunca me llaman por mi nombre, como no me cabe, Adolfo y Natalia son unos tíos cojonudos han venido aquí y han contado su speech sobre el mundo de los medios y de la... pero que hay de lo mío, ¿vale? que hay de lo mío porque no lo veo desde aquí pero tenemos a Cuchilla Tullo que es un cliente que está en la sala y que tiene que vender ruedas de coches y que no es Coca-Cola, no es Sephora y que tiene que seguir viviendo de vender ruedas para coches. Entonces, es un poco el punto en el que nos encontramos con muchos anunciantes es, vale, ¿y ahora qué hago yo? Con todo este problemón de digital y teniendo que vender un producto que no tiene por qué ser el producto más atractivo o la categoría de mayor interés para el consumidor, ¿qué es lo que hago yo? ¿vale? Y la respuesta es muy clara. Como decía Clara, la respuesta es el contenido. es contenido con dos principales funciones y lo llevamos al extremo es entender qué contenido es con aquel con el que puedo alcanzar a la audiencia o el contenido que tengo que desarrollar para apropiarme de una pequeña audiencia, ¿vale? Y en esos dos extremos podemos encontrar respuesta a casi todos los clientes, independientemente de que la categoría no sea la más atractiva o que el producto no sea aquel que el consumidor tiene en su diaria. Hablamos de alcanzar esa audiencia con un contenido si pensáis en las grandes campañas no tenemos que pensar en campañas de digital o de televisión sino en el contenido y en qué estamos proponiendo al consumidor y ahí pasa por esa individualización por ese contenido que conecte con ellos que les remueva por decirlo así. Muy buen ejemplo de esta primera opción de contenido que nos comentaba Adolfo es la campaña de Like a Red de Procter & Cambio. Al final todos estos contenidos que se hacen para llegar a una audiencia muy concreta generan emociones no solo en esa audiencia sino también en otras muchas. Gran parte o la mayoría de estos contenidos que emocionan se generan especialmente para televisión aunque luego como este ejemplo por ejemplo luego funciona muy bien en viralización en digital. Y en el otro extremo tenemos a los clientes que necesitan llegar a un target muy nicho a una pequeña audiencia y necesitan desarrollar un contenido para apropiarse de esa audiencia para ser muy relevantes para ellos. Nos encontraremos con anunciantes que tienen el debate de en qué lado del slide se tienen que situar porque necesitan conectar con esos consumidores pero necesitan grandes audiencias para seguir moviendo los grandes volúmenes de negocio en la sala tenemos Coca-Cola Kraft tenemos a muchos clientes que necesitan de ese volumen y de conectar de una forma adecuada pero con mucha gente. El ejemplo tradicional que se nos ocurre cuando hablamos de este adueñarte de la audiencia no es el de Bifida que nos lo contará después María el ejemplo tradicional el ejemplo tradicional es Red Bull todos pensamos como en esta marca ha estado trabajando en todo este tema de experiencias de adueñarse de un territorio pero no hace falta ser Red Bull para poder estar en esta parte del slide este es un ejemplo que es Adobe quería llegar a un nicho a un target muy específico que eran los directores de marketing y lo que hizo es convertirse la marca como el soporte lo que hicieron es crear o lo que están haciendo es crear este contenido CMO muy específico con un contenido muy ad hoc para los directores de marketing y han conseguido ser uno de los soportes de referencia en este ámbito si estábamos hablando antes de la campaña de Procter & Gamble lo que se está hablando lo que se como se miden se sigue midiendo estas acciones suelen ser con métricas tradicionales de marca con coberturas y aquí sin embargo nos vamos a otras mediciones totalmente diferentes ya no importa tanto el volumen que estés generando sino que realmente estás llegando al nicho al que quieres alcanzar entonces claro hablamos de individuos hablamos de relevancia hablamos de contenido en realidad hablamos de relaciones de como nos vamos a relacionar con ese consumidor y un fantástico ejemplo será el que nos cuente María un cliente que llamamos un cliente o un briefing que denominamos como la tormenta perfecta porque incluye o incluya todos los problemas que hemos visto hasta ahora es un cliente dedicado a vender alcohol y que quiere pasar al mundo de las experiencias evolucionar hacia ese mundo del entretenimiento es un cliente que vive de lo físico y de los locales y de esas fiestas que han venido desarrollando y que quiere trasladar esa experiencia al mundo digital un cliente que viene de tener mucho éxito con una experiencia previa de Bifiter XO en un lugar físico en un entorno físico al que quisieron acceder 5.000 personas pagando su entrada para vivir aquella experiencia y ahora quiere llevarla al entorno virtual para poder amplificarla a muchísima más audiencia entonces nos encontramos con esa dualidad de contenido de relación de individuo pero también de volumen y de alcance luego María os contará detalles de esta campaña Bifiter y otras marcas se han dado cuenta de este paso de vender productos o servicios a hacer vivir estas experiencias y lo que nos hace pensar es olvidar un poco o dejar en un segundo plano toda esta medición de impactos coberturas hablar de GRP y si hablamos de todas estas relaciones estas señales tenemos que hablar de las señales que nos van dejando los medios como los medios van interactuando se van interrelacionando entre ellos y cuáles son las señales que nos están dejando los individuos en el contacto diario con nuestra marca en este lado del espejo de Alicia teníamos las señales de los medios como vemos ahí entender el sistema cuáles son estas contribuciones entre cada uno de los puntos en el vídeo vais a poder ver cómo a través de esa herramienta podemos visualizar cuáles son esas contribuciones entre los diferentes medios lanzamos elegimos los puntos de contacto lanzamos la campaña ponemos en marcha la campaña y empezamos a ver cómo esos quesitos son el número de impresiones que en cada uno de los medios vamos lanzando impresiones impactos en televisión en digital en radio y cómo esas líneas grises son la contribución cómo esa campaña de televisión genera visitas a nuestro site cómo ese post en social media genera ser ability por parte del consumidor tenemos medidas tenemos los coeficientes de esas contribuciones para entender realmente ese sistema pero seguimos estando en este lado del mundo de Alicia estamos en el lado de los medios en entender esas señales en cómo funcionan cada uno de esos puntos de contacto pero debemos pasar al otro al de la ilusión al del individuo al del contenido y ahí será donde necesitemos señales para entender a ese individuo no el mundo de los medios antes de pasar las señales del individuo además de estas señales que nos van dejando los medios y cómo unos se conectan con otros lo que se está trabajando ahora también mucho es lo que llamamos el moment marketing estamos viendo esas señales que que la data nos permite identificar y que serían señales de contexto le llamamos nosotros que sería si nosotros somos una farmacéutica que tiene un producto ante alergia podemos estar identificando en qué momento del año o del mes el nivel de polen es el más alto para lanzar comunicaciones diferentes en ese momento concreto lo mismo ocurre con la temperatura si queremos vender un helado cuando más calor haga es más sencillo que sea un momento en el que el consumidor va a estar más receptivo a nuestra comunicación también hablábamos con los ejemplos que poníamos antes o con un Spotify por ejemplo si nosotros somos capaces de integrar esa data de las listas que tenemos creadas en Spotify que ya es algo que estamos haciendo claro no es lo mismo que estés escuchando tu lista relax que probablemente estarás en tu casa o en la playa en un momento muy tranquilo o si estás escuchando la lista running las marcas pueden adueñarse también de ese momento en función de las listas o del tipo de mood o de humor que tengas en cada momento lo mismo ocurre por supuesto que esto es algo que venimos haciendo ya tradicionalmente es eventos muy virtuales como Black Friday las navidades rebajas entonces aquí es donde viene el problema y es con el individuo en ese paso de la personalización a la individualización necesitamos entender capturar esas señales que los individuos nos van lanzando y abajo tenemos vamos teniendo que nosotros cada uno de vosotros durante el día chequeamos nuestro correo en el móvil por la mañana navegamos un poco mientras tomamos el café chequeamos nuestras redes sociales de camino al trabajo al llegar al trabajo abrimos el ordenador quizá miras el periódico la hora de la comida cada uno de esos puntos de contacto van suponiendo desde un punto de vista de data van suponiendo diferentes cookies diferentes dispositivos y el gran problema que tenemos es que hoy en día dispositivos no son personas nos vamos a encontrar con el problema de que si queremos comunicar si queremos conectar con ese individuo debemos entender todos esos puntos de contacto integrados en una única entidad y no como hasta ahora seguimos comunicando con un móvil seguimos comunicando con un ordenador con un desktop pero no sabemos quién está por detrás y cuál ha sido el storytelling que la marca ha ido dejando a lo largo de todos esos puntos de contacto solo a través de esa integración podremos pasar a esa individualización es un poco lo que hemos estado hablando antes a raíz de la pregunta de Clara tenemos que dejar de pensar es complicado porque no hay soluciones no hay muchas soluciones en el mercado y os vamos a enseñar la que tenemos nosotros que permitan identificar a la persona con el dispositivo cada uno de nosotros nosotros tenemos como os decía o vamos a llegar a tener 12 cookies por usuario con lo cual tenemos que superar esa barrera tenemos que dejar de hablar de personalizar y hablar del individuo aquí os traíamos algunos datos preguntándole a las marcas nos decían han tenido dificultades más del 80% de los responsables de marketing de grandes compañías y no tan grandes han tenido problemas en fusionar la data on y off solamente el 20% de ellos utilizan tecnología y procesos que les ayude a predecir estas necesidades y este comportamiento del consumidor y solamente el 6% han conseguido superar esta barrera del cross device y tener un single view a cada uno de los usuarios bueno ¿por qué es importante esto? por la complejidad de esos journeys por el salto de esos individuos de unas plataformas a otra ahora miro en el tablet luego en el móvil cuando llego a casa puedo chequear el viaje y ver las fotos en grande del hotel en mi ordenador de sobremesa esos saltos hacen que perdamos tengamos fotos parciales de esos individuos no conectadas y eso es lo que tenemos que solucionar por supuesto que hay actores hay players en el mercado que no han resuelto están todos estos que para su propio beneficio en sus propias plataformas son capaces de identificar si eres la misma persona por el login porque tienen un login si eres la misma persona la que está en la tableta o está en el ordenador o en el móvil son soluciones que que pueden estar bien para estar realizando acciones solamente en esos entornos pero las marcas lo que nosotros pensamos es que tienen que tener el control tienen que tener el poder de la data y poder utilizar todo esto no solo en cada uno de estos wallet garden sino a lo largo de toda su planificación digital nos preguntaba Pepe cual es la preocupación de los clientes porque los clientes por lo que desde las agencias les hemos podido estar dando hasta ahora siguen mirando sus planes de medios siguen mirando cada una de esas líneas y como está funcionando de forma independiente pero no sabemos como los individuos están recibiendo todos y cada uno de esos mensajes de forma integrada es ahí donde hemos querido trabajar donde hemos querido buscar esa individualización ese perseguir esa individualización y entendemos que esto no es responsabilidad de los anunciantes vosotros no tenéis por qué pensar en tecnología invertir en tecnología somos desde las agencias desde donde podemos aportar esas soluciones para todos los clientes con los que trabajamos y en ese sentido se ha desarrollado M&I en platform algunas veces nos preguntan si esto realmente o sea si es algo que va a venir algo que tenemos en internacional una tecnología que podemos aplicar pero esto ya lo estamos trabajando con nuestros anunciantes hoy en día tradicionalmente llevamos ya cinco o seis años trabajando la programática desde nuestra propia ADMP somos la única agencia de medios de un grupo de agencias que cuenta con una ADMP propia que no está subcontratando a un tercero una tecnología tercera esto nos da por una parte la experiencia de ver estos seis años trabajando con esta tecnología perdón y también la seguridad y el dato o sea nosotros garantizamos a nuestros anunciantes que no vamos a estar compartiendo ningún tipo de dato con sus competidores como os decía lo venimos trabajando como estos últimos cinco años se han venido trabajando como el resto del mercado con M&K teníamos todo el censo de internautas de España registrado mediante M&K teníamos esa limitación como el resto del mercado y desde octubre desde el año pasado comenzamos a trabajar ya con los anunciantes en esta solución de single and game lo que hemos hecho es con data bueno pues data de sociodemográfica tecnográfica de comportamiento lo que vamos haciendo es con esta capa de tecnología ser capaces de identificar que persona está detrás de cada uno de los dispositivos claro en el grupo servimos uno de cada cuatro anuncios de digital eso nos permite estar en contacto con todos vosotros a lo largo del día se leen más de 100 millones de eventos 100 millones de impactos con consumidores que nos permiten recuperar esa data meterla en ese cajón que representa la DMP y una vez que tenemos todas esas cookies en ese cajón empezar a conectar cuáles son de cada uno de los individuos ¿vale? ahora mismo cuando entramos por la mañana en la DMP podemos ver 25 millones de entidades individuales 25 millones de personas en España tenemos 26 27 millones de internautas tenemos prácticamente a todos esos individuos y su navegación en cualquiera de los dispositivos lo que nos permite dar ese salto al otro lado del espejo de Alicia y empezar a hablar con esos individuos y entender cómo vamos impactando a lo largo del día con ellos en diferentes dispositivos con diferentes mensajes y cómo responden a cada uno de ellos de forma que esa visión ese paso es posible de la personalización a la individualización para realmente entender cuál es el contenido cuál es la forma de comunicar que debemos tener con cada uno de ellos entonces sobre esa plataforma sobre ese cajón de individuos podemos empezar a integrar data de nuestros anunciantes y aquí es el llamamiento para vosotros tomar conciencia de los datos que tenéis de esas relaciones con vuestros consumidores porque es realmente es el oro de la nueva comunicación el valor de la nueva comunicación y de la forma en la que os relacionáis y lanzamos campanas es esa data que estáis ya recogiendo y que se puede conectar a esos 25 millones de usuarios para entender qué es lo que están esperando de nosotros por todas estas interacciones por supuesto dentro del grupo hoy tenemos aquí a Cantar muchísimos estudios paneles para poder agregar mayor información sociodemográficos categoría para entender mucho más o tener muchas más capas de ese individuo no solo su navegación no solo la relación que tiene con vuestro site o con vuestras campañas sino también cómo se relaciona con la categoría con una determinada compra un punto clave que sería no solamente activarlo en esos Wallet Gardens sino tener la posibilidad de utilizar ese MD que identifica cada uno de los individuos para estar haciendo la compra en programática en vídeo o en los medios propios incluso ser capaces de optimizar la comunicación en medios propios con esta información que hemos recogido con el single los tres mensajes detrás de este site es la propiedad del dato y que toméis conciencia sobre ella para poder utilizar vuestras campañas esa visión integrada necesitamos buscar ese individuo y entender ir pegando la información sobre ese individuo y la activación universal no nos vale que una plataforma social una red tenga un montón de información de vuestros consumidores para poder hacer el retargeting de turno sino que vosotros seáis capaces de gestionar esa data para activar en cualquiera de los entornos del ecosistema digital y ya como conclusión sería nos planteamos que tipo de contenido como marca que tipo de contenido tenemos que generar para llegar a nuestra audiencia hablábamos de esta segunda fase de esta manera de adueñarnos de la audiencia utilizando los medios propios los canales de YouTube influencers o como el ejemplo que veíamos de que la marca se convierta en el propio soporte el ejemplo de Adobe aquí nosotros tenemos grandes ejemplos de clientes con los que hemos trabajado como un gutillar que comentaba antes Adolfo que está trabajando muy activamente en el tema del contenido con plataforma como kilómetros que cuentan donde va a adueñarse de un territorio que va a ser muy afín a la audiencia a la que quiere llegar o por ejemplo Playstation que tiene un programa de radio muy enfocado a los gamers a los amantes de los videojuegos es una manera de acercarse a su audiencia con esta estrategia más de de pertenencia o de poseer este tipo de audiencia si estamos en este lado y tenemos una categoría a la que el consumidor no va a venir de una forma natural necesitamos pensar cuál es el contenido que pueda traerle adueñarnos de un territorio y trabajar sobre él en el otro lado tenemos ese alcanzar a la audiencia muchos de los anunciantes que estáis hoy aquí sí sabemos que la publicidad no es no está muy bien recibida o algunos de los formatos son rechazados por parte de esas generaciones pero necesitamos seguir comunicando para estar presentes en el mercado para provocar esa consideración o estar presentes en ese momento en el que se plantea la compra y en ese punto es donde tenemos que cambiar la forma en la que nos aproximamos a ellos no de forma aislada no personalizando solo las experiencias en cada uno de esos dispositivos o canales sino teniendo esa visión integrada porque vamos a ser capaces de activar esa data para personalizar cuál es el mensaje que tenemos que distribuir en cada uno de esos canales o en diferentes momentos y hay ejemplos como Danone o Perro Ricard que tenemos aquí hoy con el caso de Danone hemos integrado su CRM al programa de Alimenta Sonrisas lo integramos dentro de esos 25 millones de cookies y además de individuos y además de toda la información de la relación de ese consumidor con su producto le ponemos la navegación y los intereses de esos consumidores de forma que podemos empezar a hacer estrategias entender que les interesa para hacer estrategias de contenido dentro de ellos o activar campañas impactarles en cualquiera de los entornos del ecosistema digital y en el caso de Perro bueno pues fantásticos ejemplos con cómo una acción de realidad virtual que teóricamente llega a un nicho muy pequeñito de mercado que son los que tengan por ahora esas gafas de realidad virtual hemos utilizado la comunicación hemos utilizado los nuevos formatos de publicidad para poder amplificarse con una audiencia mucho más grande y llevar esa experiencia a una audiencia muchísimo mayor creo que ah bueno y como mensaje que no tenemos que elegir estar en un sitio o en otro todo está sumando si Playstation o Goodread inician una estrategia de contenido esa data es capaz de ayudarnos a lanzar mejores campañas a entender mejor al consumidor o si estamos en esa estrategia de cobertura y lanzamos una campaña como el ejemplo que nos ponía Natalia de Procter & Gamble eso genera que la gente comparta ese vídeo sepamos quienes son los individuos que se han relacionado con él y podamos seguir alimentando esa rueda para conocer mejor a ese individuo y poder personalizar la comunicación muchísimas gracias y perdones por el desesperado